Cristian se puede dar el mano a mano, Solange Cristian. Se puede dar el mano a mano. ¿A quién ves acá el lunes? En el íntimo, fuera de la final. Solange. Solange, perfecto, muy bien, lo dijo. Dijo, me banco, me da banco. Sí, es una expresión de deseo, pero está bien, es su visión del juego. Hay más jugadas dentro de la casa de un hermano del grupo de Cristian. Hoy, claro, en este momento fundamental ver esto, porque hoy es la última gala de nominaciones y las últimas cartas que serán sorpresivas y cualquier cosa puede pasar. Vemos esta nota, seguimos con el debate. Hay cinco confesionarios con los protagonistas de... todos los que están dentro de la casa, todos, completitos, 100%. Vamos. Yo voy a hablar. Yo mañana lo voy a hablar. A ver, yo siempre me resguardo, si fuiste muy vos con siempre, pero hay muchas cosas que me resguardé y hay muchas cosas que oculté y muchas cosas que actué por una cuestión de que no quiero que se enteren. Ni propio a ustedes, ni propio a los de afuera, porque sería un juego pelotudo. Ejemplo, yo un montón de veces me he puesto a hablar con vos y te dije, escucho, che, qué onda, papá, y si lo subimos. ¿Está verdad? Bueno, a vos te dije lo mismo un montón de veces. Che, vaya pespa, nosotros vos nos salvamos. ¿Entendés? Eso es más que nada por un tema televidente, que compren mi juego. Por eso, yo me río. ¿Cómo? A veces me cago de río porque, ¿no puedes llegar a putear a alguien de tu lado? Ni seguro. ¿Me entendés? Porque dices, qué onda, estaba con él y ya no lo quiere cagar. O, o, a alguien de tu lado. ¿Me entendés? Pero a mí me chupó un poco de mañana, lo voy a aclarar ahí antes de ir a nominar. ¿Me entendés? Porque, lo voy a aclarar porque voy a decir, ¿sabés qué ocurre? Ya es la última nominación. Yo no puedo hacer de mi juego el predecible. ¿Me entendés? Yo también quiero crear que la gente también pueda pensar que me puedo tirar en contra de él y que los de acá adentro puedan pensar que me puedo tirar en contra de él. Bueno, yo pensaba eso, porque viste que viene de eso, ¿no sabes? Sí. Y yo decía, si no era así, ¿no? Estaría en tu nominación. Yo le he dado ahí, se lo hace a Christian y que cuando Christian quiere verla para arriba, yo me imaginaba toda la tienda de novedo. Eso es una cosa. Yo, por ejemplo, mañana, ¿entendés? Una cosa va a ser lo que diga en la nominación y otra va a ser lo que voy a dejar medio especificado, pero no lo voy a aclarar. Y después la nominación, ahí voy a dejar claro. Jorge, ¿sabés qué? También tiene una nominación. O viste que yo contra mi compañero del juego no fui nunca. Y hoy subí, no solo por esto, sino porque, bueno, ustedes pueden llegar a quedarme, ¿me entendés? Y para tratar de hacerlo un poco parejo, ¿me entendés? Más allá de que puede ser 3-1 y se puede ir cualquiera, como ha pasado la gana pasada. Tranquil, adelante. Pero es un tipo que se arriesga. Bueno, evidentemente había en Cristian estrategias guardadas, cosas que no mostró, muchas de las que dijo e hizo tenían que ver con que la gente viera o creyera algunas cosas. Y la charla también. Pepa tiene cara de, ya quiero que sea la final, quiero ver si me vuelvo a la pampa, si me quedo acá. Ya está como Pepa, como que llegó, se le llenó el tanque, ¿no? Tal cual. Esta charla fue muy larga y Cristian lo que dijo es que hacía muchas cosas por acting. Incluso lo del kickboxing, que dijo que nunca había sido profesor, según yo pude enterarme. Y que así como eso, digamos, engañó, entre comillas, lo digo dentro del juego, en un montón de cosas. Y esto de que hacia la afuera decía, bueno, ahora juego contra este, contra el otro. No sabemos ni si esto, hasta dónde, ¿verdad? Claro. Y entre los análisis que hizo ayer también, hizo un análisis sobre todo los ex, interesantísimos, que le permitieron entender por qué había crecido Solange. en parte. Y parecía que estaba acá sentado. Yo dije, ¿quién se lo contó? Te digo en serio, ¿viste? Cuando vos escuchás, y dijo, no, ahora entendí, ahora entendí, porque afuera están. Y empezó a explicar lo que, como estuvo acá, yo no lo vi. Este muchacho sale, dijiste vos. No, no, evidentemente, le está rondando la cabeza todo el tiempo un pensamiento y de repente, se le chispotea ahí la lucecita de cómo en el afuera, porque yo me lo imagino, y nombró a Jessica Emanuel, sobre todo. Yo me los imagino, hablando y hablando para que Solange, te digo lo que escuché. Yo los miro, nomás. No estoy diciendo... No, yo lo vi en Zapi, no hay cuando lo están mostrando. yo hoy no lo vi. Yo lo vi a José también. Esperá, decía, Jessica dijo esto, y de pronto, seguro Jessica está diciendo esto, y de pronto se te veía vos diciendo lo que había dicho él. Y seguro Emanuel me está dando con un caño, y después se ve a Emanuel, y sí, porque Cristian, y después Luz y Alejandro, y todos salían diciendo lo que él había dicho que iban a hacer. Pero eso es una novedad. Y sabe que estamos en lo contrario. Pero eso estoy explicando en ahora ahora. Yo lo que estoy explicando, que le sirvió para entender un poco más qué pasaba en el afuera con la imagen de él y la imagen de Solange. Entonces lo explicó de tal manera que yo dije, ¿cómo? ¿Viste? Yo no lo vi acá sentado. Me llamó la atención, pero eso es un parte de que le está trabajando, es decir, es como la contrapartida de Sol en un buen sentido. Sol no está pensando todo el tiempo porque pasa lo que pasa. Espera que hacer es el momento que lo tiene que hacer. Está ahí, espera, entonces es muy impresionante, ¿entendés? Sol no le busca segundas lecturas a las cosas. Cristian, yo voy a por la séptima lectura. Cada una es como ese. Está bien. Lo que está pasando es como que le va encontrando la vuelta. Cuando él deja de lado esa cosa irracional que tiene de ir contra Solange, por ejemplo, y se pone a pensar el juego, le sale. Lo descubre enseguida. Pero absolutamente. Y las caritas de los otros es como, por favor, que termine esto porque yo, mi cabeza no me da más, sobre todo la de Pepa. Anchorena no lo sufre, pero Pepa le cuesta entender verdad y mentira y como sabe que está más peligro que los demás, quiere, viste, terminar. Quiere, te tiene agarrado. Sí, Jessica, que tiene micrófonos. Lo que pasa es que estaba diciéndole ahí, che, yo hablé mal de vos con él, yo hablé mal de vos con él. Es obvio que afuera sabemos que es una estrategia a juego, pero ellos se están enterando en ese momento qué es lo que él habló con el otro y por eso se quedan. Claro. Esto es típico de la última semana cuando lo único que te queda es jugar para el público. El público es contar o ir de a poco demostrando o explicando qué tipo de actitud estuvo durante todo el juego y por qué. Claro, si hoy Yonica estuviera dentro de la casa diría, che, yo no estuve preso. Cuando yo, cuando yo. Ahora entendí. Él se está justificando en este momento como para después en el vivo que era lo que él decía ahí. Bueno, pero en realidad esto fue un juego, no los quise hacer mal a ustedes, era simplemente para el afuera, para confundirlos un poco, pero yo salgo a defenderlos ustedes en esta placa y me pongo en un mano a mano que es más o menos lo que él explicaba ahí. Me parece que es una jugada como para quedar limpio de culpas y decir público banquemen esta porque en realidad lo que hice antes era simplemente como para confundir un poco las cosas. Igual los abogados. Y básicamente seguir jugando, obviamente, que es lo que hace Cristian, más que nadie. Eso no para nunca. No, tarifa plana, 24 horas por 7. ¿Ibas a decir algo más, Jessica? Estaba diciendo que cuando yo la primera vez que me alejo es porque yo veía estas cosas que hacía cuando hacía lo del bidón que después dije no, esto es mentira, esto es mentira, a que él le miente y él negaba todo y ahora me está dando la razón un montón de cosas que yo le decía que él me negaba todo el tiempo y es lo mismo que está haciendo ahora. Obviamente, todo el tiempo fue juego. Yo soy vidente. No, no soy vidente, pero estaba mucho tiempo al lado de él. Escuchen, me tengo que hacer otro corte. Enseguida estamos de vuelta. Los confesionarios de los cinco tenemos para escuchar a cada uno y analizar porque hoy nominan por última vez y uno el domingo se queda fuera de la final. Ya venimos. ¡Suscríbete! Los sábados y domingos la niñera trabaja más que nunca. Nunca le voy a contar cómo fue el romance que tuvo con el señor Iraola. No. Le destrozó el corazón y lo tuvo deprimido durante un año.